Vamos a cambiar de tema y vamos a saludar a Mauricio Cristófaro, que le robaron en su casa por tercera vez. Ay, no. Mauricio, Cecilia y Claudio te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos, sobre todo en esta situación de bronca e impotencia. Contanos qué pasó. Sí. No, ayer llego a mi casa y veo que está todo dado vuelta, ventanas abiertas. Y mi vecino me dice que, bueno, que entraron dos muchachos, andaban más 110, me robaron, no sé, de todo, de todo, hasta el champú. Y me robaron un equipo de vuelo. Yo soy piloto parapente de la Escuela Límite Azul. Este, y el equipo parapente a ellos no les sirve. O sea, que me han robado estas cosas que ellos no, ni saben lo que es, ni saben usarlo. Y no tienen a quién vendérselo, porque si no lo saben manejar. Mauricio, ¿esto a qué hora fue? Y aproximadamente 2.30. 2.30 de la tarde. Sí, sí, 14.30. ¿A plena luz del día? A plena luz del día, sí. ¿Y ningún vecino, nadie que pasaba por ahí veía? Porque digo, si estaban las ventanas abiertas. No, no, no. Había un vecino que vio, que vio cuando se llevaba, cuando estaban cargando las cosas, en una moto que se llevaron la mochila, el equipo del parapente que es muy grande, una mochila de mochilero llena de cosas, me robaron hasta calefacción, todo. ¿Y ese vecino que vio llamó rápidamente a la policía? Vacieron bolsos de alimento del perro, dos bolsos que tenía, y bueno, lo tiraron arriba la ropa, porque tiraron todo, revolvieron todo, y ahí han cargado todas las cosas. En esos dos bolsos, más una mochila, mochilero llena, se llevaron más el equipo de vuelos. Digo, ese vecino que vio cómo salía esta persona en una moto, ¿llamó rápidamente a la policía? ¿Está identificado? No, 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 no hizo nada. Él pensó que era yo que me estaba preparando para irme a volar, nada que ver, no. No, no pensó que me estaban robando. Correcto. ¿Vos tenés una moto similar? No, yo tengo una motocross, nada que ver, pero bueno, no sé, no sé cómo se han confundido, no sé. Contanos algún detalle más del parapente, que como vos decías, es muy difícil de vender, y bueno, el riesgo de que alguien de buena fe lo compre, no solamente en Tandil, que por ahí, me parece que por ahí va a haber gente más avisada, la gente del medio, pero si no también en la zona, ¿verdad? Están comunicados a nivel zonal y a nivel nacional, porque somos pocos los pilotos en parapentos, o sea, estamos en grupos, estamos unidos. Claro. Así que bueno. Si entras en alguna de estas páginas donde se venden cosas a muy buen precio, a lo mejor deberías estar atento a eso, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que uno tiene que estar en lo suyo, trabajando. Obvio, sí. No puedo estar sentado mirando cada cosa que publican y va pasando, es imposible. ¿A qué te dedicas, Mauricio? Este, no, y en realidad estoy terminando una obra, que prácticamente no me dedico más a eso, y me estoy tratando de dedicar a tecnología renovable, termotanques solares, por ejemplo. Pero hasta el momento vos trabajabas como albañil. Claro, yo estoy haciendo una obra y bueno, y donde me sale de colocación también. Mauricio, ¿al, en la cuadra algún vecino, hay alguna cámara que haya podido detectar a esta persona en moto? No, 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 acá no, no, nadie, o sea, solamente un hombre acá, un vecino que vio eso, que habían dos muchachos, se bajaron los dos, han entrado a mi casa, y bueno, después se quedó uno en la moto, esperando, recibiendo las cosas que tiraban de arriba, en planta alta, abajo de obra. Estamos hablando con Mauricio Cristófaro, le robaron por tercera vez, en la zona de Cuba y Chapaleofú. Te preguntaba a qué te dedicabas, porque sé que una de tus pasiones, digo, más allá de trabajar como albañil, y ahora tratar de crecer también en la actividad, dedicándote a otras cosas, te debe haber costado mucho comprarte este equipo de parapente, que es una de tus pasiones. ¿Cuánto tiempo estuviste tras esto? Este, no, para comprar el equipo estuve mucho tiempo, este, a raíz de buenos trabajos que he hecho, este, me he podido hacer el curso de piloto y después comprar el equipo, pero me llevó muchos años de poder llegar a esto. Me imagino la bronca y la impotencia, más allá del robo. Sí, 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 aparte son todos, son valores en dólares, esto es así, es todo caro, lo que es de vuelo es todo caro. Mauricio, ¿cuánto vale aproximadamente un equipo de estos que vos utilizás? Y el equipo mío, más o menos, este, como me lo robaron, 2.200 dólares. Claro. ¿Tenías seguro de la propiedad? No, 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 ando con la plata ahí, así. Con lo justo. Este, no, 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 no tenía seguro. Mauricio, como decíamos, es la tercera vez que te roban. Sí, porque antes me compré un container que lo tengo acá en el patio, le hice una cajita antirrobo, le puse candados antirrobo, y bueno, eso me lo reventaron también al container, o sea, no tenés cómo parar a la gente esta. Y también, o sea, ahí se la denuncia en la policía, y nunca se encontró nada, me robaron también muchísima plata de ahí, todas las herramientas, soldadoras, no recuperé nada. Así que bueno, ¿qué va a ser? Es así. Mauricio, vos vivís solo, tenés hijos, alguien más habita... Yo estoy solo acá. Claro. A veces vino un hermano a quedarse, cuando yo me voy, pero bueno. Mauricio, antes, ¿qué te habían robado? Y la otra pregunta es, bueno, si has hecho las denuncias correspondientes. Sí, antes hice la denuncia, no, ahora no, ahora no. Porque ya tengo experiencia, me robaron una vez una Yamaha FZ, voy y me decían que no estaba, que no la tenía. Nunca me avisaron cuando la encontraron, la encontraron a los dos días, y yo la recuperé como después de tres meses, en una comisaría que no me dejaban ni mirar en el patio, me dice, no, acá no hay ninguna Yamaha, y yo me arrimo y veo una rueda, porque estaba tapada con otras motos y alambre, y gracias a eso la recuperé. O sea, la policía nunca me ayudó. Perdón, vos habías hecho la denuncia, la moto estaba en la comisaría y a vos te lo negaban. Deiner también, me robaron, soldadora MIG con tubo, soldadora eléctrica, un montón de cosas caras que usó para trabajar, y también no me han dejado ver cosas cuando dicen que encuentran, he ido, me dicen, no, ya está, todo reconocido acá, y no me dejaron entrar a mirar a ver si había algo mío, entonces, esta vez yo no hice denuncia. Mauricio, volvemos a la moto. Vos decís que la moto estaba en la comisaría y te habían dicho que no la habían encontrado. Claro, porque me dicen que me habían querido avisar y no encontraron mi dirección, entonces quedó en la nada ahí tirada en la comisaría, y la descubrí porque reconocí una, la cubierta de atrás se veía, y como es ancha, digo eso, una SZ y miro, entro a destapar así, y era la mía, era mi moto. ¿En qué comisaría fue este incidente? No, no, acá no hay ninguna SZ, o sea, por eso, no. Mauricio, ¿en qué comisaría fue? ¿Eh? ¿En qué comisaría te pasó este incidente de la moto? Y eso de la moto en la primera, y cuando, con el tema del container, que no me dejaron mirar las cosas, fue en Colón, que habían encontrado cosas, y no me permitieron verificar a ver si había algo mío. ¿Y esto fue hace cuánto? ¿Lo de la moto cuánto? Un año más o menos, así que año a año me vienen probando, y la tercera vez así, y bueno, ya está. ¿Pudiste hablar con el comisario de cada seccional que te pasó esto o no? No, porque es como que uno entra y no, ellos están en la suya, vos sos uno que venís de afuera, no, no. No están interesados en la problemática de la gente, me parece. Es muy grave lo que nos estás contando, Mauricio, porque... Bueno, pero acá lo reflejo que yo esta vez no llamé a nadie porque no me interesa, porque después llamo a la policía y me hacen ir a mí dos o tres veces, que a ver qué cajitas que tenés, que esto, que el otro, me vuelven loco, y no me consiguen nada ellos, al contrario. Es un juego, parece. Así que, ¿ha decidido directamente no hacer la denuncia esta vez? No, 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 no la hice, y lamentablemente el equipo, como dicen, o sea, muchos años de esfuerzo, el equipo de parapente, y no van a poder hacer plata con eso, porque si lo quieren vender a alguien que vuela o que quiera volar, me voy a enterar, porque estamos todos unidos nosotros. Mauricio, te escuchamos y se nos contagia la bronca, el desazón, lo que estarás sintiendo. Ya van tres veces que te roban de esta manera, que no tenés respuesta, que sentís que se te ríen en la cara. ¿Qué medidas pensás tomar a partir de ahora? Este, y no sé, tratar de vivir adentro de unas paredes con pocas cosas, no comprar nada, tener solamente lo necesario, porque me lo sacan, yo cada vez que hago un progreso me lo sacan. Entonces, a vivir con lo mínimo, ¿qué vas a hacer? No, no puedo tener nada, 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 lo justo nada más. Claro, pero eso, eso... Te rompen la reja, si tenés alarma te toman el tiempo, no, no, calculan todo. Imagínense que me reventaron un container que tenía doble candado de antirrobo, supuestamente, se vinieron preparados con barreta, con masa, no con maceta, porque no lo abrían con esas masas grandes. Sí, sí. No, no, los muchachos se las rebuscan. Mauricio, ¿vos sospechas de alguien que alguien te tenga de punto, que alguien sepa? Sí, no sé, no sé, porque acá estamos en un barrio que está en obra, también han traído albaniles que tienen fama de ladrones a trabajar a este barrio. Después, acá cerca también hay gente jodida, hay gente jodida en todos lados. Estos muchachos de las motitos siempre andan pasando por acá, entonces te tienen controlado. No, para mí hay gente de acá del barrio. Claro, que conocen tus horarios, que cuando te vas a trabajar la casa queda sola. Claro, sí, 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 pero bueno, yo como me manejo solo, a veces tan, tan, o sea, el horario se la han jugado un poco, porque, pero bueno. Te agradecemos mucho, Mauricio, esperemos que haya alguna respuesta, alguna novedad. Nosotros tenemos acá un celular, correginos, por favor, si no es este, pero te podemos llamar al, si alguien sabe algo, alguien vio algo, 154590198, 154590198. Sí, 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 590198. Correcto. Bien, por ahí alguien está, sobre todo con el parapente en estas páginas que mucha gente entra y está atenta, bueno, que puedan avisarte si ven algún equipo similar a la venta, ¿verdad? Bueno, sí, es marca Sol. ¿Marca? Sol Atmos. Sol Atmos. Bien, Sol Atmos, perfecto. Esa es la marca. Sí. Hay muchos chicos jóvenes o gente que está todo el tiempo entrando en estas páginas de venta, de venta internacional, que ofrecen cosas y muchas veces esas cosas son robadas, así que, bueno, para aquellos que están todo el tiempo que estén atentos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Mauricio, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Cuánta bronca e impotencia. Mauricio Cristófaro, por tercera vez le robaron, decidió no hacer la denuncia porque no ha tenido buenas experiencias, según lo que él nos contaba en las anteriores oportunidades, inclusive nos contó que le habían robado la moto, no aparecían, no la encontraban, no le habían avisado que estaba en la seccional primera y él, bueno, pidiendo y buscando, logró ver que esa moto estaba en la seccional primera, siempre según sus palabras, tapada y, bueno, de esa manera logró llegar a ella. Pero, según le informaron, al no haberlo encontrado en el domicilio, ya después no se le avisaba más. Bueno. Gracias.